¡Hombre, Manolo! ¡Hombre, Diego! ¡Qué bueno que estás aquí! Ya teníamos ganas de cogerte. No intentes escabullirte que va a ser peor. Porque este hombre resulta que va entrevistando a todo el mundo, pero claro, ¿quién entrevista al entrevistador? Ya que estamos aquí, vamos a ello. Manolo, ¿no han dicho de buena tinta que tienes un papel relevante en la obra Reina siempre en nuestra alma, que se estrenará el próximo 15 de junio? Yo diría que el más relevante. ¿Cómo se lleva esa responsabilidad? ¿Se toma un valium por las noches? ¿Se encomienda la Virgen de Fátima? Lo que me acuerdo es de alguien siempre. Cuando estoy ahí ensayando y estoy viendo lo que me he metido, en el berenjenal en el que estamos metidos, porque es bastante importante, más serio de lo que a primera vista parece. Entonces sí que me acuerdo de esa persona que en su momento me dijo oye, ¿te apetece participar en este proyecto? Y dije que sí. Pero bueno, encantado, encantado. Yo no sé si... no creo que sea mi papel el más relevante porque estamos hablando de que soy un narrador. Soy una persona que tiene un papel al que puede leer y por lo tanto no tiene el trabajo que lleváis vosotros detrás, que es memorizar, ensayar, esos nervios de esa memorización. Yo no. Yo en ese caso lo que tengo es que leer y hacerlo, o intentar hacerlo lo mejor posible. Estoy muy contento, muy orgulloso, Diego, de participar en la obra. Bueno, es cuestión de puntos de vista. Manu, nos han dicho los que te conocen que eres muy reacio a aparecer en escena. Casi contrario. Sin embargo, sabemos también de fuentes fiables que en alguna de las partes sales a cara descubierta. ¿Cómo ha sido esto? ¿Ha sido un arrebato o ha sido una abducción extraterrestre? Eso, ¿sabes lo que fue? Pues fue casi lo que me hizo decidir no participar en la obra. Lo que pasa es que, bueno, al final le eché un poco de coraje y lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque creo que el proyecto en sí, esa seriedad y ese... Yo creo que va a ser un hecho histórico lo que va a ocurrir en Villacarrillo, que cuenta la historia de Villacarrillo, se teatraliza parte de la historia de Villacarrillo, una historia muy importante, pero que esa obra en sí también creo que va a pertenecer ya a la historia de nuestro pueblo. Entonces, había que hacerlo sí o sí. Yo quiero participar de eso. Me cuesta sangre, sudor y lágrimas. Me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo lo que estamos haciendo ahora porque es horroroso. Yo estoy acostumbrado a preguntar y no a que me pregunten. Yo estoy acostumbrado a estar detrás del escenario y no a estar delante del escenario. Y aunque hay tablas ya con alguna presentación y alguna cosa de este tipo, bueno, cuesta mucho trabajo, pero por lo que es, ya te digo, por la obra, por la gente que estamos participando. Por la ilusión que se le está poniendo al proyecto. Vamos para adelante. Muy bien. Sabemos también que te ha tocado, por decirlo de alguna forma, la parte áspera. Es decir, comunicar datos, cifras, situaciones... ¿Qué armas de tu bagaje personal va a utilizar para que el público asimile esta situación? ¿Va a ser algún mensaje subliminal? O quizá estudiar algo que mañana os lo pregunto. Bueno, la verdad es que se va a hacer ameno, porque sí que es una parte la más seria, la más áspera, como tú dices. Es que no me gustaría develar mucho de lo que es la obra en sí, el montaje, pero mi voz en algunos casos va a estar acompañada de imágenes, unas imágenes que un señor no muy lejano ha tenido a bien montar, que van perfectamente encajadas con ese texto. Entonces, por lo tanto, se va a hacer ameno. Hay textos muy largos en los que a lo mejor mi voz solo sería un poco pesado, ¿no? Pero hay elementos que la van a hacer un poco más llevadera. Yo lo que he intentado, estoy haciendo con cada ensayo, lo que estoy intentando es actuar. O sea, yo he sido siempre locutor de radio, por lo tanto, mi voz puede ser en algunos momentos plana o una voz de locutor, sin más. Pero lo que estoy intentando, fijándome en vosotros, en cómo estáis haciendo los ensayos, de qué manera actuáis, trabajáis esa actuación, yo cada vez lo voy intentando hacer un poquito más, cambiar de la parte más seria a la parte que narra otras historias que no tienen que ver con datos concretos de la obra o de la historia del Cristo de Villacarrillo, de la traída. Voy a intentar teatralizarme yo lo máximo posible, a ver lo que sale. Yo la parte final es a la que más miedo le tengo. Bueno, pues nada más. Muchas gracias, Manolo, por esta colaboración. Ya solo falta que se pase usted por los estudios y nos pague los derechos de imagen y con eso quedamos. Así será. Diego, muchísimas gracias. Diego, hasta un buen día.